The Moonlight Girl 86 Entre fiestas, celos y dudas, unos apagados sollozos en la habitación Contrastaba con el alegre ambiente de fiesta que se percibía en el aire esa mañana Porque el ansiado festival de mayo había llegado Se sentía emoción e impaciencia en los corredores Una serie de jovencitos y jovencitas con sus mejores galas Paseaban de un lado al otro, felices de la vida De sentirse, aunque fuera, por un solo día Fuera de las acostumbradas reglas del colegio Y de poder relacionarse con las amistades que quisieran Afuera, en los jardines, todo era una algarabía Había globos, serpentinas, stands de exposiciones Y demostraciones artísticas Puesto que ese día también había una casa abierta En la que los invitados del alumnado podían asistir El auditorio estaba lleno a reventar La presentación del coro del colegio se llevaba a cabo en esos momentos Luego vendrían números de danza Un concurso de baile Después otro de declamación Luego la orquesta sinfónica del colegio Daría un pequeño concierto Y a las 5 de la tarde Para cerrar el festival Se realizaría la puesta en escena De los clubs de drama y literatura Para lo cual el grupo de jovencitas participantes Desde hacía día se habían estado preparando Para tener todo listo Entre vestuario y maquillaje Accesorios para la obra Que resultará perfecta Pero un poco lejos de allí Volviendo a los dormitorios femeninos En uno de ellos Acostada en la cama Donde se había dejado caer presa De la desdicha Se encontraba llorando Una chica pelirroja Elisa por favor Es la enésima vez que lloras Protestó exasperada Audrey Volteándose hacia ella Esa mañana la rubia Al igual que sus amigas Lucía deslumbrante Llevaba un llamativo escotado vestido De satín azul marino Y un hermoso Tocado floral Audrey Ten más cuidado Te puede pinchar Le reclamó Violeta Quien lucía a su vez Un hermoso vestido de seda Con el mismo color de su nombre A lo largo cabello lacio Y negro al viento Acompañado de un bello listón De una tonalidad más suave Ella en esos momentos Le estaba ayudando a Audrey A sujetar con Imperdibles El lazo perfecto Que requería un vestido En la parte trasera De la cintura Oh disculpa Violet Excusó Audrey enseguida Mas Luisa Que estaba a su vez sentada En el canape Frente de la cama De Elisa Limándose las uñas Corroboró la primera objeción Cada objeción dada por sus amigas Es cierto Elisa Si continúas llorando Se te va a correr la mascarilla de nuevo Y voy a tener que retocar Todo tu maquillaje una vez más Opinó tranquilamente Al tiempo que se sacudía El ligero polvo de sus uñas Que había caído Sobre la larga falda De su elegante vestido Color celeste pastel Lo siento chicas Expresó la aludida Levantando apenas La cabeza de la almohada Es que Soy Tan infeliz Es tan triste Yo soñaba con esto Con una fiesta así Mucho antes de venir aquí Incluso desde que vivíamos En América Y estaba aún En los planes de mi tía abuela Enviarnos a estudiar a Europa Soñaba con pasar una velada así Al lado de Anthony Sin que no nos importara nadie más Solo él y yo Confesó entre sollozos Oh Elisa Exclamó Sintiendo pena Violeta Por favor Elisa Ya supéralo Broward ya tiene muchos meses con Candy Profirió a Audrey Sin disimular que estaba fastidiada con el tema Por eso mismo Declaró Elisa Yoriqueando No fue justo Que esa mugrosa Pareciera de la nada Para quitármelo Destruyendo todo lo que existía Entre nosotros Calma Liz Mira que vas a arruinar tu vestido Y está precioso Recordó Luisa Condoliéndose Pero a Audrey Que por estar en esos días difíciles Justo en aquella fecha Justo en aquella fecha tan importante Estaba de mal genio Fue mordaz Tanto que piensas en él Pero es que acaso ya se te olvida Cómo se comportó contigo la última vez Entre todas Entonces Se hizo un incómodo silencio Luisa se hizo la que miraba hacia otro lado Y Violeta nerviosa fingió que se apresuraba a buscar alguna cosa en la cómoda Luisa Que aunque encontrara De las recomendaciones De sus amigas Permanecía boca abajo en la cama Sin importarle arrugar Su exuberante vestido color melón Con detalle de amarillo Se tomó un tiempo Para ahogar sus hoyosos Antes de contestar Mientras sus largos tirabuzones Le cubren el rostro pálido Y deprimido Para asombro de las demás Sus palabras como nunca sonaron amables Por favor No se lo cuenten a nadie sobre eso Me duele Con todo lo que sucedió suficiente Elisa estaba consciente De que en los últimos días Aquello era un tema de conversación Entre el alumnado femenino Pero al final Toda la información que circulaba Era solo rumores diversos Que se habían suscitado Después de que Audrey Violeta Y Luisa Dieran la voz de alarma A las autoridades La pura verdad Hasta ese momento Permanecía solo entre ellas Guárdeme ese secreto Por favor Añadió Por primera vez en su vida Elisa Ligan Estaba lo suficientemente Adolorida Como para no pensar En hacer daño a nadie Ni sacar provecho Con ninguna situación Como esa Se debía a que Aquello no había sido Cualquier ofensa Sino que se trataba De una herida De amor Aunque sabía Que en esos momentos No tenía oportunidad De acercarse a Anthony No perdía la esperanza No quería arriesgarse A perderlo del todo Está bien Elisa Lo haremos Manifestó Violeta De buen genio Inclinándose Hacia ella Y tomándole una mano En señal de apoyo Elisa se sintió aturdida Pero agradeció el gesto Al ver su cara comprensiva Al igual Que la del resto En eso la música En algún lugar del jardín Se encendió con fuerza Y las chicas se emocionaron Ah Qué emoción Ya quiero bajar Exclamó Violeta Emocionada Dando saltitos Debemos apresurarnos Opinó Luisa Elisa ¿Vienes? Preguntó mientras Como las demás Se apresuraban A recoger los complementos De su atuendo Alistándose Para salir Adelantense Ustedes Expresó ella Sentándose Fatigada En la cama Pero ya un poco Repuesta Yo iré enseguida Las chicas Se miraron entre ellas Algo preocupadas Pero no dijeron nada Solo salieron Una vez sola Elisa Ligan Se levantó De la cama Alizó la falda De su atuendo Y caminó Hacia el tocador Donde Al observar su reflejo Notó que tenía la vista Algo hinchada De tanto llorar Lucía demacarada Se impresionó A ella misma De su estado Conveniendo En que debía Calmarse De forma urgente Ya habían sido Suficientes lágrimas Derramadas Por ese día Pero aún En medio de eso Pensaba Como tanto sufrimiento Podía ser causado Tan solo Por un hombre Y apellido Anthony Brower Suspirando Tomó uno De sus pañuelos Tizue Comenzó A arreglarse El trío De amigas De Elisa Iban paponeándose Por el pasillo Muy confiadas De ser las chicas Más bellas Y mejores arregladas Del colegio Cosa que corroboraban Gracias al estudiantado Alrededor Que no dejaban De admirar O elogiar Y señalar sus vestidos Con emoción Al verlas pasar Esto Les otorgaba A las tres Una sensación De éxito Y poder Que les hacía Elevar el ego Hasta las nubes Aunque era algo Normal para ellas Porque aparte De ser adineradas Eran muy populares Esa mañana Podía decirse Que todo iba bien En su mundo banal Hasta que llegaron A una parte Del corredor Que En que ya no fueron Tomadas en cuenta De la misma forma Debido a las expectativas De alguien más Intrigadas Las tres Se apresuraron Hasta la puerta De una habitación Que tenía Media docena De alumnas Curiosas En el umbral No necesitaban saber De quién se trataba Pues todos La conocían Era la alcoba de Candy Y todo el movimiento Se debía A que la estaban Viendo terminar De arreglarse Ya que era Uno de los espíritus De la flor O princesas De la fiesta Y por lo tanto Cualquier acto Que hiciera En el día Acapararía Toda la tensión Al igual Que el resto De las chicas Que tenían suerte De haber sido favorecidas Con la misma Denominación Junto a Candy Se encontraban Sus inseparables Amigas Annie Que lucía Un precioso vestido Con toque de rosa Y blanco Que en ese rato Estaba ayudándole A retocar el maquillaje Y Patty Quien llevaba Un vestido verde Oliva Modesto Pero elegante Y que no dejaba De dar vueltas Danzando por la habitación Feliz de la vida Notándose a millas Lo emocionada Que estaba Por último Para sorpresa De las chicas Se encontraba también Junto a ellas La revoltosa De Amber Smith Quien le estaba Dando una mano También a Candy Al arreglarse el cabello En hermosos bucles ¿Lo ves? Te dije Que tuvieras cuidado Al ir a entregar Los bocadillos Al club de drama Casi ensucias Tu vestido Y eso Si hubiese sido atroz Escucharon Que la regañaba A la pecosa Quien era la encargada De la elaboración De los recuerdos Que se darían Después de la obra De Tristan E Isolda La cual Como estaba planeado Se estrenaría Al atardecer Y de igual Del cual También la misma Amber Era protagonista Pero parecía Ni preocuparse Es que necesitaba Dejar todo Y listo En manos De la encargada De una vez Argumentó Candy Refiriéndose a la chica Que Audrey Quien era la directora De la obra Había delegado Para que se encargara De supervisar todo En vez de hacerlo Ella misma Como correspondía Lo cierto es que Candy tenía Sus propios planes Bien definidos Para ese día Y no iba a permitir Que se los estropeasen Amber No contestó nada Ante su excusa Pero en lugar de eso Empezó a contemplarse En el gran espejo De la cómoda Siempre pendiente De lucir perfecta Ella a su vez Lucía Un despampanante Vestido Color rojo Pasión Estilo princesa Con un prominente Escote Que demostraba Lo segura Que se sentía De sí misma Y que de seguro Escandalizaría Más de una monjita Al verlo Pero era precavida Y por lo mismo Se había ataviado Con un chal De tul En tono rosa Pálido Para disimular Vaya Pero si es de reconocer Que estás haciendo Un trabajo magnífico Amber Expresó Audrey Con sarcasmo Avanzando Entre los estudiantes Que al ver Que Ella junto A sus inseparables Amigas Se apartaron Enseguida Para darles paso Audrey Exclamó A su vez Amber De forma Exagerada Como si Estuviese Realmente Impresionada De que Apareciese Por allí Que grato Verte Es un gusto Fingió Como están Chicas Saludó Amablemente Candy Volteándose Hacia ella Sorprendida También Por la visita Que tal Candy Y lo mismo Digo Para ustedes Chicas El saludo De Audrey Fue Frío Sin tomar En cuenta Casi para Nada Del resto Mientras En su mirada Se adivinaba El brillo De envidia Que no Disimulaba Al mirar De arriba A abajo El impecable Maravilloso Vestido Color rosa De novia De Candy Con sus Accesorios Sus amigas También Se comportaban Igual Observando Los atuendos De Annie Y Patty Y Amber Ni siquiera Saludaron Al entrar Solo Esbozaron Una sonrisa Sarcástica Y odiosa Te ves Muy bien Candy Le halagó Audrey Con oculta La hipocresía Más como Una bruja A punto De lanzar Un hechizo Que como Una amiga O compañera Ese vestido De verdad Te luce De seguro Brower Estará Encantado De bailar Contigo Toda la tarde Qué pena Lo de su Situación Argumentó Con la finalidad De incomodarla Y logró Porque aún Dentro de la emoción De Candy Consiguió Picarle en algo El alma Candy No pudo contestar En esos momentos Nada Pero la tristeza Mezclada Con el sentimiento De culpabilidad Se notó En sus ojos Luisa A quien tampoco Le caía muy bien Candy Sonrió Ante la treta De Audrey Mientras que Violeta Las miraba A las dos Asombradas Sin entenderlas A veces Reconocía Que aunque Eran sus amigas Le impresionaban Sus Bajezas Y comprendió Y comprendió Entonces Por dónde Iban Audrey Montgomery Era vanidosa Y siempre le gustaba Ser el centro De la atención Por lo tanto No soportaba Que alguien Le hiciera La competencia Por eso Aunque no sentía El mismo grado De antipatía Que tenía Elisa Hacia Candy Decidió hacer algo Por primera vez Para herirla Y sacarla Del camino Sin importarle Si traicionaba Con esto El pacto De amistad Que tenía Con su grupo Era Un ser Volátil Y actuaba Siempre Siguiendo Sus impulsos Que no eran Nada buenos Cuando se mezclaban Con la envidia Pero no te preocupes Él saldrá pronto Solo que Es una gran lástima Que tenga que perderse Del festival Siendo el capitán Del equipo de fútbol Pero la verdad Porque hay que Reconocerla Es que Debía pagar De alguna manera Por lo que hizo A Elisa Lanzó Al ver Que en el rostro De Candy Se reflejaba Enseguida Una instantánea Confusión Se llevó Una mano a la boca Como sorprendida De haber metido La pata Mientras Luisa intentaba Contener Una sonrisita De burla ¿Qué? Preguntó Candy En un hilo de voz Pero Amber Actuó rápido De inmediato Les pidió Que salieran Ya dejando Totalmente De lado Su parte Amable Muy bien Ya es suficiente Pueden irse Con sus cizañas Por donde vinieron Que bastante Estrés Tenemos A diario Para soportarlas Hoy En este Gran día Brujas Las tres Las tres Las tres chicas Abrieron Sus bocas Indignadas Eres una Grossera Smith La acusó Elisa No me digas Y tú Una arpía Al igual que tus Amiguitas Ahora fuera de aquí Indicó Amber Perdiendo toda la paciencia Que le quedaba Y señalando la puerta No tienes Ni que decirlo dos veces Cualquier lugar Donde tú estés Me da Alergia Me da mucha Alergia Indicó Audrey Le contesté Comprendiendo La retirada Si Lárgate Con tu Soña A otra parte Que aquí Nadie te quiere Gritó Amber Mientras La veía salir Y tú también Picmea Agregó Refiriéndose A Violeta Que era más joven Y por ende Más bajita De las amigas De Elisa Violeta Muy autocontrolada No respondió nada Solo la miró Y movió la cabeza Que desgracia Convivir a diario Con gente Y así Dijo antes De cruzar La puerta Entonces Amber Candy Annie Y Patty Decidieron que era mejor Seguir con sus arreglos En privacidad Para evitar otro tipo De encuentros Con gente Indeseable Así que les pidieron Disculpas A las demás compañeras Curiosas La mayoría de ellas Jovencitas de primer curso Que admiraban a Candy Y eran sus amigas Para cerrar la puerta Uff Son de lo peor Masculló Amber Refiriéndose a las otras Cuatro del grupo Adversario Que eran en definitiva Insoportables Candy ¿Estás bien? Preguntó Annie Entonces Quien durante todo el tiempo De intromisión De las malas Había preferido Mantenerse al margen Al igual que Patty Sí Contestó Candy Pensativa En voz baja Pero No era cierto Había tenido Que sentarse Minutos antes En su rostro Se reflejaba La preocupación Había escuchado En los pasillos Rumores Acerca del comportamiento Indebido De Anthony En los últimos dos días Sin embargo Había intentado Prestarle la menor atención Posible Ya que pensaría Que era suficiente Con toda la vergüenza Que él estaba poniendo Que pasar Más el castigo Que le habían impuesto Y todo por defender Su honor Algo que ella misma Se recriminaba Sin embargo Otra vez Estaban frente a ella Esas murmuraciones Y lo peor Era que la mencionaban Con claridad A Elisa Eso le enfermaba ¿Qué era lo que había ocurrido? Le daba miedo Saber lo que era Pero era necesario Los temibles celos Empezaron Como nunca A ser presa de ella Candy Le dijo entonces Amber Para llamar su atención De manera objetiva No me digas Que vas a hacer caso De buenas a primeras A lo dicho Por aquel trío de brujas Ponte a pensar A profundidad ¿De verdad crees Que él te traicionaría? Candy no respondió Pero tenía ganas De llorar No creo que hiciera Nada para lastimarte Se ve que te adora Patty con timidez Se atrevió A dar su opinión Para calmar los ánimos Candy le agradeció Con una sonrisa Algo triste ¿Por qué no se le preguntas A él directamente Antes de hacer conjeturas? Es lo mejor Que puedes hacer En estos casos Ir directo A la fuente De la información Y si es sincero contigo Te diré la verdad Recomendó Amber Caminando Despreocupada de nuevo Hacia el tocador A coger el cepillo Que poco antes Había dejado Y continuar con su labor En el hermoso cabello De esa cara De esa cara Este festival Hoy puede darte todo el lujo Era realmente hermoso Fuegos artificiales Y redoble de tambores Dieron paso al inicio Del festival de mayo De participar de una celebración Y sus trompetas Y una lluvia de confetis Con serpentinas Que caían En él viajaban En él viajaban alumnos Modelando los diseños De los uniformes Usados en el plantel A través de las décadas Que eran numerosas O haciendo gala De trofeos ganados En diferentes disciplinas Deportivas Como fútbol Básquetbol Tenis Y natación Que hablaban De un pasado De gloria Institucional Al igual que En el presente Sin olvidar Recalcar En especial La anécdota Histórica De ser el primer Colegio mixto De Ciudad De Londres El tercer carro Alegórico En cambio Tenía por denominación La llegada De la primavera Y era Una carroza Llena De diversas flores En el que viajaban Las chicas Designadas Como espíritus De la flor O princesas De la fiesta Quienes lucean Inmensamente felices Y se sentían Bendecidas Por haber obtenido Aquel ansiado Nombramiento Ellas por lo tanto Tenían privilegios Durante todo el festejo Aunque Candy Era una chica sencilla No pudo evitar Que el entusiasmo De sus compañeras De carruaje La contagiara Y envolviera Dejando de deslumbrar Por la emoción Del momento Sin embargo De vez en cuando Mientras saludaba Al público En especial A aquellos Que gritaban su nombre Para captar Un poquito De su atención Se tomaba unos instantes Para mirar Hacia la torre De castigos Que se levantaba Más allá De los jardines Donde estaba Castigado Su Anthony En esos momentos En vez de estar Disfrutando La celebración Junto a ella Y desde seguro Estaba observando Todo a lo lejos Sentía entonces Un escozor De tristeza Dentro de su corazón Que Enseguida Intentaba De disimular Los otros carruajes Alegóricos Tenían por tema Las tres estaciones Restantes Invierno Verano Y otoño Y los cuatro elementos Tierra Aire Agua Y fuego En cada uno Había trabajado Un grupo de alumnos Por semanas Y el resultado Fueron unas obras De arte Dignas De conservar Aunque fuesen Fotografías Para las futuras Generaciones En cuanto Terminó El desfile Que fue la primera Gran atracción Del día Los estudiantes Se dispersaron A recrearse Con las diversas Actividades Que había Por todo el colegio Exposiciones O presentaciones Artísticas De los diferentes Clubes Y como era Casa abierta También ese día Se pudo presenciar Más de un emotivo Reencuentro Entre estudiantes Y sus familiares También casi Al terminar La mañana Se prendió El baile En el gran salón El cual Candy Ya reunida Con Annie Y Patty Y sus primos Formaban un grupo Rebosante De alegría Ingresaron En una mascarada Por lo tanto Por allí Y por allá Se veían Un montón De sombreros De plumas De cono Antifaces Mallas Pelucas Y todo el mundo Estaba alegre Como flotando En medio De una explosión De color De randas Y tules Candy De verdad Que hoy Luz es Extraordinariamente Preciosa Styr le elogió En un momento En que ella Captaba Aunque no Se le propusiera La atención De toda esa parte Del salón Donde se encontraban Gracias Styr Pero lo dices Porque eres mi primo Respondió Candy Sin poder evitar Reírse un poquito Con modestia Por el cumplido Es En serio Y el montón De buitres Alrededor De Alrededor De ti Lo Corrobora Míralos Dormió Styr En su autodefensa Y de forma Inocente Añadió Es más Estoy seguro De que si Anthony Estuviera aquí No te dejaría Ni al sol Ni a la sombra Ni un minuto Fue entonces Que Annie Con el mayor Disimulo Se acercó a él Y lo pellezcó Por no tener Tino Al recordárselo Cuando ella Y Patty Habían estado Intentando Todo el día De que no Pensaran mucho En el asunto Ouch Se quejó Lo joven Inventor Mirándola Sin entender El porqué De la actitud Más enseguida Archie Intervino Para salvar La situación Para él Tampoco había pasado Desapercibido El halo De tristeza Que cruzaba Por la mirada De Candel Escuchar Mencionar A su ausente Primo ¿Qué tal Si ¿Qué tal Si nos Vamos a bailar Todos ¿Sí? La música Está genial Animo Conduciendo A Candy Al centro De la pista Del brazo Mientras El otro Se lo ofrecía Galantemente A su dama Quien lo miró Con Censura De broma Pero al final Sonrió Y Aceptó Corwell Qué suerte Tienes Mi hermano No falto Por ahí Alguien Que al verlo Aquello Alabara Al elegante Y atractivo Menor De los Corwell Por su divina Suerte Con las chicas Mientras tanto Detrás de ellos Unos felices Estiri Pati Los siguieron Ilusionados En medio De su coquetería Hey chicas Miren a Estiri Y a Pati Se ve que disfrutan Al máximo Estar juntos Observó Archie Al darse la vuelta Para volver Donde se habían quedado Uy Bromearon Annie Y Candy Haciendo sonrojar La parejita De anteojos Como tomate Pero con buenas Intenciones Porque ellos También estaban felices De que ambos Se entendieran Sobre todo Porque sabían Que eran perfectos El uno Para el otro Candy Se sintió feliz En ese momento Por su primo El inventor Ya que Hasta hacía poco Era el único Del grupo Al que le faltaba Encontrar Un amor Pati Por su parte Era una maravillosa Persona Quien también Se merecía Lo mejor Por lo que Verlos juntos Era magnífico Chicos Creo que ya Armamos la parejita Concluyó Emocionada Haciendo sonreír Al resto Un poco más allá Ocurrían Otros asuntos Una enojada Y resentida Elisa Observaba Cruzada de brazos Como Candy Era el centro De la atención De la mayoría De la pista Así como había tenido Que soportar Toda la mañana Comentario De que era La más exitosa De todas las princesas De la fiesta Y De que todos Se desvivieran Por saludarla O se esmeraban Por obtener Aunque fuera Unos segundos De conversación Con ella Para Elisa Era sencillamente Insoportable Más cuando ella Se encontraba Allí parada Sin que nadie Se le acercase Siquiera Invitarla A bailar Lo que no sabía Es que su Amargura La tenía Estampada En el rostro Y se notaba A kilómetros De distancia Lo que Repelía A cualquier Pretendiente También No muy lejos De allí En el Umbral De la puerta Del salón Apareció Alguien Para quien Era inusual Asistir A ese tipo De eventos Por considerarlos Un acto Masivo De frivolidad El rebelde El rebelde Que muchos Odiaban Y admiraban El intocable E indomable Terrence Granchester Descendiente De la nobleza Inglesa Iba vestido De caballero Antiguo Un mosquetero Y en sus manos Sostenía El ancho Sombrero De plumas Al igual Que el antifaz Que pensaba Colocarse Cuando fuese El tiempo De bailar Para que nadie Reparase Mucho Eso sí La encontraba Ella Claro estaba Eso sí La encontraba Ella Desde el principio En que Elisa Lo vio Notó Que buscaba A alguien Por un momento Todo su abatimiento Se nubló Al verlo Entrar Y eclipsar Con su galardía El resto De estudiantes Bulliciosos Alrededor Alto Fornido Y hermoso Como era Se lo veía Interesado En la fiesta E incluso Algo nervioso De haber sido Otra ocasión En que no se Encontrara Tan afligida Por las acciones De Anthony Ella con su Carácter extrovertido Estaba segura De que no Hubiese perdido La oportunidad De acercársele E incluso De invitarlo A disimular A bailar Pero Invitarlo Con disimulo A bailar Pero en esos momentos Se sentía dolorida Internamente Y aquello Le permitía Pensar O observar Todo alrededor Con paciencia Y claridad Así que En vez de ir Hacia él Se quedó quieta Mientras Lo veía sonreír Victorioso Al hallar A alguien Hallar A quien estaba Buscando dirigirse Tenaz y seguro Hacia la pista De baile Donde esa persona Se encontraba Estaba por su sonar Un nuevo vals Que Con el transcorrer De la música Los bailarines Debían hacer Cambio de parejas Por lo tanto Chicos y chicas Estaban apresuradas Colocándose unos Frente a otros Tomando las posiciones Adecuadas Amber Smith Que no Sabía No sabía Cómo Se llamaba Elisa No quieres bailar Le preguntó Luisa A su amiga Viendo que Todavía había Espacio En medio Del salón Y chicos Disponibles Alrededor Querían bailar Pero Todavía No se decidían Por la pareja Adecuada Mal la respuesta Que encontró Fue una rotunda Negativa No Luisa Estoy bien así Bueno Contestó la castaña Encogiéndose De hombros Y corriendo A la pista Para suerte El caballero Que le tocó Fue nada más Ni nada menos Que a Terry A quien Elisa Llevaba rato Observando de lejos Llegando a la frustrante Conclusión De que no era Otra que Candy A la que buscaba Pero ¿Qué es lo que tiene Esa zarrapastrosa Que atrae A medio mundo? Se decía Para sí Con coraje Mientras tanto El vals Empezaba a sonar Habían puesto Tiempo de vals De Chayán Dios mío Tiempo de vals Tiempo Paraná Y empezaba a sonar La pista Se volvía Una explosión De color Todos giraban Y danzaban Como en un ensueño Rebosante De diversión Las parejas De baile Disfrutaban De ese momento Especial Para conversar Un poco Los enamorados Para intimar Y los que no eran Amigos Para conocerse El chico Con el que bailaba Candy Era muy atento Y caballero Candy Lo había visto Algunas veces En los patios De lejos Sin detenerse A prestarle Mucha atención Pero sí sabía Que formaba Parte del equipo De natación Era alto De caballo Castaño Claro Y corto Tenía una sonrisa Bonachona Y se llamaba Julián Según Le contó Se manifestó Entonces Como otro Admirador Suyo Sin embargo Candy No tenía Corazón Y ojos Para nadie Más que no Fuera su dulce Príncipe Que en esos momentos Estaba encerrado En una torre Como un personaje De cuentos Atrás Había dejado Las dudas Generadas Por los chismes Puesto que En esas duras Circunstancias Reconocía Cuánto lo añoraba Aunque le hacía Falta tenerlo A su lado Se decía Esto en su interior Cuando sin querer Desvió su mirada Hacia otras personas Que bailaban Y con un espasmo De asombro Descubrió Entre ellos A Terry Quien le miraba Con disimulo Al final de la pista Aunque llevaba Un antifaz Procurando pasar Desapercibido Se notaba A leguas Que era él Al lado Y estaba otro tipo Chimberbachi Forney Él tenía Un antifaz De bandera Dios Mío Se notaba A leguas Que era él Escasamente Había otro chico Con su porte gallardo Y su atractiva Cabellera Castaña En todo el colegio Su corazón Se aceleró Un poco Al darse cuenta De que él Estaba coqueteándole Buscando reacción Con ella Pero no era Momento De Fleurtreos Era una chica Comprometida Debía madurar Procuró Recordarse Todo ese tiempo Que duró La música Mientras intentaba Mantener Todo el autocontrol Posible Mas llegó El momento Del cambio De pareja Casi ter incitado Por la fingida Indiferencia Que de pronto Advertía en Candy Aunque no le tocaba Por mucho bailar Con ella Decidió hacer Algo indebido Saltándose las reglas Como de costumbre Aprovechando Que había que dar Un giro Al ritmo De la música Se abrió paso Entre las parejas Que tenía al lado Para llegar cerca De Candy Y empujar al chico Con el que tocaba Bailar Poniéndose En su lugar Él Epa ¿Qué pasa? Se quejó El muchacho Que era bajito Quien del empujón Tuvo que hacer Equilibrio Para sostenerse Y no caer Lo siento hermano Pero fuera de aquí Dijo Terry Terminante Sin poder evitar Perderse En la mirada verde De Candy Que brillaba A la luz del salón Como joya preciosa El muchacho No refutó nada Al ver De quien se trataba Era inútil Solo se rascó La cabeza Haciéndose a un lado Para no estorbar A los demás Que continuaban bailando Y exclamó Apesadumbrado ¿Y ahora Con quien hablo? ¿Con quien hablo? No Con quien bailo Candy se sintió Algo incómoda Por la actitud De Terry Siempre dominante Sin respetar a nadie Siempre en pro De conseguir a toda costa Lo que él quería Y en esos momentos Estaba frente a ella Comportándose igual Obligándole a bajar La mirada con timidez Porque estaba poniéndola En una encrucijada Al exigirle Responder sus deseos No obstante Fue la delicadeza Con la que tomó Sus manos La que hizo olvidar De todo Haciéndola volver A mirarlo Había algo suave En él Algo tierno Cuando estaba con ella Y esa tarde Candy lo descubrió En sus ojos Con firmeza Pero sin demostrar Grocería Sino galanura La trajo hacia sí Y la condujo Al ritmo de la música Demostrándole también Que era un experto En el baile Y ella Aunque no quisiera Reconocerlo Le encantó ¿Te han dicho Candy ¿Te han dicho Que Luces Preciosa Luces preciosa Hoy pecosa Preguntó En un momento En que ambos Sin poder evitarlo Estaban perdiéndose En la mirada Del otro Sí Respondió Candy En voz baja De forma tonta Sin saber Muy bien Que decía No entendía Qué clase de hechizo Estaba lanzando Sobre ella Terry sonrió De forma Deslumbrante Al ver La expresión De su cara Eres muy franca Observó Pero aún así Me gusta bailar contigo Deberíamos hacerlo Más seguido En serio Me sorprende Que digas eso Pensé que no te agradaban Ese tipo de reuniones Es más Pensé que ni siquiera Te gustaba bailar Observó Candy En parte Es cierto Contestó Él haciendo Una mueca De aceptación Mientras lo analizaba Pero eso varía Cuando encuentro Un motivo Que me haga Desear estar En la fiesta Añadió Observándola Directamente A los ojos Despertando En ella Los nervios Que pugnaba Por mantener Bajo control Él notó Su turbación Y sus dudas Reflejadas En su bonito Rostro De jovencita Quizás fue por ello Que decidió Atreverse A cortar Por fin La distancia Entre los dos Para entonces Ya tenía Inevitablemente La vista Fija En esos Rojos Labios Que le recordaban Tanto A las Cerezas Frescas Y que Ansiaba Probar La confesión De Terry Y la manera Suave Y seductora En que En que La atrajo Hacia Y así Cuando la música Terminó Hasta dejarla Muy cerca Suyo Le hizo Reaccionar ¿Qué era Lo que estaba Haciendo? Estaba Siguiendo Su juego Tal como Él quería Jugando con Fuego Y se Podía Quemar Así que Mové La cabeza Intentó Concentrarse Una vez Más Solo En Anthony Él era Todo lo que Le importaba Así que Decidiéndolo Repentinamente Optó Por adelantar Su plan Del día Que tenía Reservado Para media Hora Más Tarde Discúlpame Debo Irme Dejó Soltándose De sus manos Después De observar El reloj Del salón Era un poco Más De la Una De la Tarde ¿Qué Eres Cenicienta? Preguntó Terry Decepcionado Al ver En lo que Ella Centraba Su Atención No Pero Tengo Unas Cosas Que Hacer Determinó Candy Con Sencillez Mientras Se Alejaba De Allí Y Echaba A Correr Candy Enseguida Se Dirigió Hacia La Parte Poscosa Del Jardín Donde Había Dejado Oculta La Maleta Con Los Disfraces Que Había Obsequiado El Emuerzo Ya Dejó 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 Apresurarse Porque Era Mejor Prevenir Que Lamentar Y No Quería Que Nadie Aparte De Anthony La Descubrirá En Su Arriesgada Misión Luego Haciendo Gala De Su Ingenio Su Habilidad Nata Para Subir Árboles Y Escalar Acompañando Por Su Equilibrio Llegó Hasta El Tejado Del Edificio El Cual Había Escalado Dos Días Antes Y Con Cuidado Pero Eso Si Llena De Emoción Subió Hasta La Ventana De La Celda Donde Estaba Encerrado Anthony Despacio Dio Unos Golpecitos En El Cristal En El Cual Estaba Tan Polvoso Que Tuvo Sentado En La Cama Con El Uniforme Del Colegio Y Los Zapatos Puestos Lucía Aburrido Mientras Pensaba Que Se Entretenía Lanzando Al Aire Una Moneda De Una Libra Y Volviéndola A Atrapar También Estaba Jugando Con Moscas Que Estaban Volando A su Alrededor Y Le Estaba Contando Mosca Por Mosca Dios Mio Una Mosca Dos Moscas Tres Moscas Cuatro Moscas Cinco Moscas Seis Moscas Estaba Muy Aburrido Dios Mio Y También Contó Cuántos Saltos Daba Un Renacuajo Que Se Metió Un Sapo Dios Mio Uno Dos Tres Cuatro Estaba Aburrido Que Contaba Todo Lo Que Veía Por Ahí Hasta Unas Hormigas Que Iban Llevándose Un Pequeño Bocado De Pan Se Habían Robado Un Pan Que Le Había Llevado Candila Otra Vez Y Las Hormigas Estaban Robando Su Comida Dios Mio Pero Sigan Para La Madriguera Y Él Contaba Cuántas Hormigas Habían En El Trayecto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Hormigas Dios Mio Lanzando Una moneda De una Libra Y Volviéndose A atrapar En Realidad Aparte De Sentirse Culpable De Sus Malos Actos Y Frustrado Por No Poder Participar En El Festival Contaba Las Horas Para Poder Salir De Allí Y Volver A Reunirse Con Sus Primos Y Con Candy Su Candy Quien Había Visto Esa Mañana Unos Escasos Momentos Durante El Desfile Y Lucía Preciosa Rememoraba Con Ternura Aquel Instante Al Distinguir Su Agraciada Figura Encima De La Carrosa De Flores Luciendo Como Un Nada Imaginando Su Rostro Sonriente De Cerca Porque Suponía Debía Estarlo Y Deseando Tanto Tenerla Entre Sus Brazos Que Hubiese Cambiado Con Gusto Un Día De Su Vida Con Tal De Poder Hacerlo Pero No Era Posible Y Suspirando Volvía A su Resignación Aún Le Faltaba Cumplir Día Y Medio De Castigo De Repente Sentado Allí En Esa Cama Recordó También Que Tenía Otra Moneda Guardada En Su Bolsillo Una De Un Centavo Que Siempre Llevaba Consigo Por Tener Un Significado Muy Especial Porque Le Recordaba A Ella Sacándole La Observó Durante Unos Segundos En Los Que Bastó Para Revocarla Con Toda La Fuerza De Su Corazón Y Sus Deseos Se Materializaron Enseguida De Forma Mágica Al Sentir Los Golpecitos En El Cristal No Lo Podía Creer Levantándose Inmediatamente Corrió Hacia la Ventana Para Abrirla De Para En Para No Contaba Con La Emoción Que Iba A Sentir Al En 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 Candy ¿Pero Qué Haces Aquí? Esto Es Un Sueño Apenas Pude Argumentar Puesto Que En Un Impulso Prácticamente La Cargó Para Bajarla De Allí Sin Darle Tiempo A Explicar Nada Puesto Que Afiebrado De Amor Empezó A Cubrirla De Besos Candy Solo Reía Ante Efusivas Demostraciones De Afecto Te Prometí Que Volvería Te Prometido Como Has Querido Yo Te Supe Dar Solo Y Herido Le Dijo En Un Momento Sosteniendo El Rostro De Entre Sus Manos No Creíste Que Iba Dejar A Mi Amor Encerrado Y Solo Aquí En Este Lugar Tan Lújubre El Día Del Baile O Si Ay Candy Anthony La Conocía Ella Era Así Arriesgada Rebelde Intuyó En Algún Momento Que Sería Capaz De Hacerlo Pero No Pensó Que Se Atrevería A Realizarlo Sobre Todo Después De Los Recientos Problemas Que Habían Ocurrido Pero Allí Estaba Con Él Luciendo Preciosa Mágica Etérea Como Un Espíritu De La Flor Al Que No Le Importaba Burlar O Saltarse Todas Las Reglas Por Estar A Su Lado Y Aquello Demostraba Cuánto Lo Amaba Era Una Prima De Amor Verdaderos Le Hizo Inevitable Sentirse Extasiado Te Amo De Verdad Te Amo Le Confesó Antes De Atraparla En Un Profundo Abrazo Que Le Hablaba De Cuánto Agradecida De Lo Que Estuviese Allí Sobre Todo Que Servía Para Cerciorarse De Que Aquel Momento Fuera Real Pero Las Pequeñas Manos De Ella Acariciando Su Cabello Y Su Espalda Su Espalda Lo Comprobaron Junto A Candy Anthony Se Sentía En El Cielo Cuando Terminó El Abrazo Sus Miradas Azul Contra Verde Se Encontraron Apasionadas Al Igual Que Sus Naturalezas Dando Paso A Un Vesto Lleno De Fuego Que Se Les Encendió Hasta El Alma Y Dejándose Llevar No Medieron Sus Pasos Cuando Se Dieron Cuenta Que Ya Habían Caído Encima De La De Todo Ese Remolino De Pasión De Pasión Que A Candy También Se Le Vinieron A La Mente Aquellos Rumores Llenos De Cizaña Que Tanto Le Herían Y Le Había Olvidado Por Un Momentos Al Verlo De Nuevo A Él Aquello Le Hizo Detenerse Por Su Repentina Frialdad Extraño A Anthony Que Al Notar Que Era El Único Que Se Seguía Con Hacerte Sentir Mal Creo Que Se Me Fue Se Me Fue La Man Otra Vez Se Disculpó Incorporándose De Rodillas En La Cama Mientras Se Despejaba El Cabello De La Frente Intentando Volver A La Normalidad Está Bien No Es Eso Contestó Ella Al Tiempo Que Se Alejaba De Él Para Sentarse Apoyada Al Respaldar De La Cama Y Se Cruzaba De Definitivamente No Estaba Preparado Para La Petición De Candy Lo Único Que Atinó Fue A Intentar Mirar Hacia Otro Lado Mientras Esperaba Lo Siguiente Que Ella Iba A Pedir Cuéntame Que Tanto Tiene De Cierto Todas Esas Cosas Que Dicen De Elisa Y De Ti Antony Supo Que No Tenía Escapatoria Debía Hablar Aún Cuando Tenía Miedo De Con ello Lastimarla Sentado Al borde De La Cama Con Las Manos Juntas Entre Las Piernas Mientras Pensaba Cómo Comenzaba A Decírselo Pararse Y Caminar Hacia El Ventanal Para Armarse De Valor Y Empezar Yo Actué De Forma Miserable Estaba Tan Desesperado Con Lo Que Te Había Ocurrido Que No Sabía Bien Lo Que Hacía La Ira Hizo Presa De Mí Me Cegó Haciendo Que Lo Único Que Quisiese Fuera Venganza Y El Nombre De Ella Apareció Entre Mis Culpables Candil Escuchaba Atentamente Y Mientras Temía Que En Cualquier Momento Le Confesara Lo Peor La Forma En Que Él Se Había Sobrepasado Con Ella Temía Que Sus Celos Se Pugnaban Por No Salir Pudiesen Aflorar Incontrolables El Corazón Le Latía En Un Retumbo Doloroso Y Profundo La Encontré Y La Agredí No Lo Niego La Humillé Y La Insulté Pero Luego Me Sentía Arrepentido Por Haber Dejado Que El Dolor Fuera Más Fuerte Que Mi Propia Conciencia No Puedo Soportar Que Se Metan Con Las Personas Que Amo Anthony Era Terminante Y Sincero Al Hablar Tal Como Lo Mi Vida Y Al Decir Eso Volteó Apenas A Mirarla Con Tristeza Se Advertía En En Todo El Sufrimiento Que Aquello Le Causaba Candy Que Estaba A Punto De Llorar No Se Contuvo Más Y Corrió A Abrazarlo Se Aferró A Su Espalda Pues Él Se Llea De Frente Hacia La Ventana Me Tienes Aquí Candy A Tu Merced Escucho Decir Me He Comportado Mal Con Todos Y Contigo Te Fallé Puedes Proceder Conmigo Como Quieras Si Decides Alejarte Le Entenderé Princesa Pero No Por Eso Te Dejaré De Amar Es Más Mientras Más Te Alejes Mi Amor Se Volverá Más Fuerte Porque Eres Más Importante Para Mí Y Eso No Va A Cambiar Aunque Antony Era Fuerte Mientras Decía Esto Lloraba Sin Atreverse A Mirarla Mientras Ella Lo Hacía También Aferrada A Su Espalda Ya No Te Cuestionaré Más Tú También Eres Lo Más Importante Para Mí No Necesito Saber Más Candy Le Dejó Saber Entonces Anthony Se Voltió Hacia Ella Tan Sorprendido De Escucharla Como El Lejano Día En Que Escuchó Su Tímida Declaración En El Jardín De Las Rosas Y Una Vez Más Se Le Pareció Increíble Tenerla Allí Junto A Él Y Que Entre Los Dos Se Hubiera Desencadenado Un Amor Así Gracias Gracias Can Por Confiar En Mí Por Amarme Así Dijo Cariciándole El Rostro Te Adoro Anthony Como A Mi Vida Ella Se Perdió En Esos Ojos Azul Océano Mágicos Que Parecían Variarle De Color Según El Estado De Ánimo Y Que Tanta Influencia Tenían Sobre Ella Que Así Fuera En La Tempestad Más Oscura Siempre Sabían Regresarla A La Calma En Un Acto Espontáneo Dejó A Un Lado Todo E Inclinándose De Puntillas Junto Sus Labios Contra Los De Él Anthony En Un Principio No Se Movió Creía No Merecer Ese Beso Sin Embargo La Suave Presión Que Ejercía Ella Terminó Por Hechizarlo Como De Costumbre Logrando Que Quisiera Más De Ella Como Un Hombre Sediento En Busca Del Líquido Vital Tomó Su Pequeña Cara Pecosa Entre Sus Manos Para Traer La Mas A Él Mientras Profundizaba El Beso Dejando Que La Pasión Volviera A Invadirlo Y Que Pronto Saltara Ser Presa Nuevamente De Ambos Al Tiempo Empezó A Transcurrir Lento Inexistente Aletargado Por Las Caricias Por Las Sensaciones Maravillosas De Sentir Sus Cuerpos Juntos De Perderse El Uno En El Aroma Del Otro Por Sus Adoraba Adoraba Cabello Dorado De Candy Casi Como Fundir Sus Manos En Él También El Aroma Frutal Que Despedía Embriagándolo Haciendo Que Se Sintiera Ansias De Ella Una Sensación Parecida A La Hambruna Que Quisiera Más Cada Vez Más Sus Labios Resbalaron Deseosos Por El Inmaculado Cuello De Ella Por Esa Blanca Piel Que Disfrutaba De Acariciar Con Sus Dedos Por Ser Tan Suave Como La Seda Y Siguieron Su Curso Hasta Sus Hombros Descubriéndolos Dejando El Chal A Un Lado Para Hacer Que Las Finas Mangas De Su Vestido Redalaran Por Sus Brazos Sucumbiendo A Sus Deseos Candy Disfrutaba Con Los Ojos Cerrados De Sus Caricias De Sentir El Peso De Él Encima Suyo Que No Era Incómodo Pero Si Abrazador Establecía Sobre Ella Una Sensación De Conquista Y Le Encantaba Saberse Suya Adoraba Sentir Sus Finos Cabellos Entre Sus Manos Y Versa Reflejada En Su Mirada Llena De Pasión Si Bien Se Había Enamorado De Primera Vista De Ese Chico Jamás Hubiese Imaginado La Magnitud De Los Sentimientos Que Un Día Iba A Despertar En Ella Lo Mucho Que Lo Amaba Y Aquel Amor En Lugar De Extinguirse Se Fortalecía Día A Día Con Las Experiencias Con Las Altibajos De La Vida Sentía Anthony Brower Dentro De Ella Aún Sin Que La Obiese Penetrado De Muy Pronto No Pudieran Controlarse Pero Anthony Responsable Como Era Lo Tenía Todo Muy Claro En Su Mente Y Haciendo Un Esfuerzo Sobrehumano Para Detenerse Para Hacer A un Lado Su Deseo Ahora Que Tenía Acandi Entre Sus Brazos Casi Desfallecida Entre Sus Caricias Se Alejó ¿Qué Ocurre? Esta Vez Fue Ella Leaky Agitada Preguntó Lo Siento Respondió Él Tanto Por Dentro Como Por Fuera Pero Enseguida Bajó La Cabeza Al Estar Con Ella Así En Esa Situación Le Hace Sentirse Más Culpable Como Un Demón Haciendo Pecar A Un Ángel No Podía Estar Con Ella En Esos Momentos No Cuando Se Sentía Culpable Por Haber Procedido De Forma Tan Vil Con Elisa Y De Haber Sentido Cosas Que No Debía Candeno Lo Entendía Lo Escrutaba En Silencio Podía Ver El Deseo En Sus Ojos Pero Aún Así Se Alejaba Estaban Solos Esta Vez Ella Se Sentía Segura Para Hacerlo Para Llevar Su Amor A Otra Etapa Había Elegido Una Hora Propia Para Ir A Verlo En La Que Sabía Que No Había Ningún Guardia Rondando Para Tratarse De La Hora Del Almuerzo Pero Ahora Él Paraba ¿Qué Es Que No Me Deseas Preguntó Algo Abochornada Mientras Sostenía Su Vestido Con Las Manos Y Bajaba La Mirada Sabía Que Era Arriesgado Saberlo Pero Lo Necesitaba Claro Que Si Candy Te Deseo Más Que A Nada Pero Debo Cuidarte Antoin No Podía Creer Que Le Estuviese Haciendo Eso Sometiéndole Esa Prueba Justo Cuando Él Quería Controlarse Quiero Que Nuestra Primera Vez Sea Especial No Quiero Poseerte Aquí Como Un Prisionero De Este Cuarto Sucio Y Viejo Tú Te Mereces Todo Lo Mejor Del Mundo Mi Amor Recalcó Acariciándole El Rostro Logrando Que Ella Levantara La Vista De nuevo Para Dedicarle Una Mirada De Ternura Y Sonriera Tomándole La Mano Con La Que Le Acariciaba Candy Le Llevó Hasta Sus Labios Y Lo Besó Agradeciéndole Luego Recuperando Su Clásico Humor De Niña Buena Se Arregló El Vestido Incorporó Para Empezar A Ejecutar El Plan Que Tenía Preparado Bueno Debemos Cambiar Los Ánimos Es Hora De Que Nos Alistemos Para Ir A La Fiesta Expresó Anthony Le Sonrió Sin Entender Seré Breve ¿Quiere Ir Conmigo A Divertirse El Festival De Mayo Señor Brower Preguntó Me Encantaría Pero ¿Cómo? No Es Posible Replicó Él A La Espera De Que Lo Sorprendiera Como Acostumbraba Hacer Ah Eso Déjelo En Mis Manos De La Gran Candy Resolvió Ella Actuando Con El Entusiasmo De Un Asistente De Mago En Era Ella Hará Cosas Que Sus Propios Ojos Se Negarán Hacer Y Dirigiéndose Hacia Al Lado De La Ventana Donde Había Dejado Caer La Maleta Que Llevaba Consigo Por La Efusividad Del Recibimiento De Anthony La Tomó Entre Sus Manos Y Camino De Vuelta Hacia Donde Él Para Abrir La Frente A Sus Ojos ¿Te Gustaría Ser Mi Romeo Hoy En Dios Mío Dios Mío Eran Dos Disfraces Eran Tres Disfraces Uno De Un Hombre Otro De Mujer Y El Otro De Spider Man Dios Mío Un Disfrraz Del Arácnido Dios Mío Para Disfrazarse Del Hombre Araña Y Había Otro Disfrraz Del Zorro No Sabía De Dónde Los Había Sacado Pero Eran Perfectos Oh Si Mi Amor Eres Increíble Exclamó Levantándose Emocionado Para Poder Abrazarla Pues Tenemos Que Darnos Prisa Toma El Tuyo Arregla La Cama Para Que Parezca Que Estás Durmiendo Y Cámbiate Yo Me Pongo El Disfrraz De Julieta Me Cambiaré En El Baño No Tardaré Le Indicó Mientras Anthony La Miraba Encandilado Sin Poder Creer Que Fuese Tan Especial Ah Pero Si Ayúdame Por Favor Con Este Cierre Pidió Refiriéndose Al Que Tenía El Vestido Que Llevaba Puesto En La Espalda El Que En La Mañana Arreglarse A Annie Pati Se Lo Habían Ayudado A Subir Anthony Despacio Le Asistió Con Eso Soñando Mientras Lo Bajaba Con Que Fuese A Sí Mismo Con Su Vestido De Novia En Su Noche De Bodas Le Rozó Delicadamente El Espelde En El Acto Y Ella Sonrió Luego Se Dirigió Al Cuarto De Baño Para Cambiarse Una Vez Solo Anthony Suspiró Cogiéndose El Cabello Tratando De Apartar Otra Vez El Deseo Que Ella Había Vuelto A Encender En Él De Verdad Iba A Volverlo Loco Chicos ¿Alguien Ha Visto A Candy? Preguntó Extrañada Annie Porque Ya Estaba Pasando La Hora Del Almuerzo Y No Volvía La Última Vez Que La Vi Estaba Bailando Con Si ese rufián se ha atrevido a hacerle algo, juro que empezó Archie a Sulfurarse, pero Steve lo calmó, cálmate Archie, no creo que Granchester se atreviera a hacerle nada, podría ser un patán, pero no creo que sea de esos que anda haciéndole daño a las damas por allí, ¿tú qué sabes? respondió Archie, mal humorado. Poco después de estuvieron a aparecer una parejita, muy contentos de la mano, se veía que eran enamorados a distancia por los mimos y cuidados que se tenían el uno con el otro, no le dieron importancia en un principio, pero en cuanto a la mano, se veía que eran enamorados a distancia por los mimos y cuidados que se tenían el uno con el otro, no le dieron importancia en un principio, En cuanto estos se detuvieron, osadamente, frente a su mesa, captaron toda su atención. ¿Quiénes son ustedes? replicó Archie. ¿Es que acaso no me has extrañado, viejo chacal? bromeó el extraño muchacho de la tantos enseguida con su voz. Por Dios, todos exclamaron emocionados al reconocer a Anthony. Anthony, mientras Candy, que era la chica disfrazada junto a él, les hizo sueñas para que guardaran la compostura para disimular, les hizo también una mueca de alegría por lo gracioso de la situación, y les guiñó el ojo. Los chicos enseguida les invitaron a sentarse y les trajeron unos platos de comida. Habían sido tantos días sin que el grupo completo pudiera juntarse a disfrutar de una ánima de conversación que aquella pequeña reunión se tornó muy especial. Estaban todos contentos. Gracias por ver el video.